bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magi blog pk hoy retomamos el mazo free to play por excelencia de histórico que es la mono blue tempo un mazo que únicamente lleva tres raras y dos míticas y de hecho se podrían no llevar no las necesita las raras son pulpos corremar es dos de ellos y un castillo y vendaleza jamás lo he llegado a activar creo que nunca en las cientos de partidas que me juego con este mazo nunca lo llevan a activar o sea podéis quitar esto meter una isla y el mazo va a hacer lo mismo los ladrones atrevidos sí que son un poquito mejores las dos míticas sí que la recomendaría llevar siempre se podrían cambiar por una invocación y ya está vale algo por el estilo pero yo la recomiendo y los dos pulpos corremar es igual los recomiendo de todas maneras dos míticas y dos raras es un mazo free to play totalmente es un mazo ganador en histórico se puede llevar a mítico este mazo perfectamente y muy fácilmente lo hecho en muchas ocasiones y además lo habéis visto en directo incluso también lo jugado llegando a mítico y es un mazo muy simple no es un mazo agresivo vale la gente se confunde y lo juega mal es un mazo que lleva únicamente 12 criaturas sirna doma tormentas que te permite proteger a tus criaturas teramandra que gracias para ser un 5 5 que vuela en partida avanzada y marino espectral que roba cartas como veis son tres criaturas que por un solo maná son uno son un 1 1 que vuela que luego tiene una segunda habilidad buena son las mejores criaturas en su género digamos en su estilo son flying men mejorados hace muchos años cuando salió magic en la primera edición el año 93 en alfa que fue la primera edición había un flying men que por uno azul era un 1 1 vuela y ya está y ya nos parecía bueno bueno pues ahora obviamente eso ya no basta tiene que ser un 1 1 1 vuela y además con buenas habilidades extras no como el marinero la teramandra o la sirena doma tormentas luego el pulpo podríamos considerarlo como la última criatura del mazo aunque realmente casi siempre lo vas a jugar mutado sobre alguna de las criaturas que os acabo de comentar y el ladrón 0 igual lo utilizas para subir permanentes a la mano que sí que en cierto momento lo puedes jugar como criatura al igual que el pulpo lo puedes jugar como criatura pero la idea de estos dos yo no los cuento como criatura los cuento como esto de aquí es una curiosidad para robar cartas y esto es un anular invocación para subir permanentes a la mano del rival básicamente es un poco la razón que sí que los podría meter con las criaturas pero mira los pongo como algo especial algo aparte los dos anular invocación que ya os he comentado son simplemente una pequeña defensa que lleva el mazo contra mazos de criaturas que son quizás tu handicap porque el mazo va súper bien o sea vas a ganar siempre a control y a combo no te pueden ganar o bueno si a ver por poder te pueden ganar pero vas a ganarles la mayoría la inmensísima mayoría de las veces a control y a combo el problema son los mazos agro a los cuales también los puedes ganar cualquier emparejamiento agro se puede ganar y sobre todo ayudan mucho los anular invocación y los ladroncelos atrevidos y todo lo demás son contra hechizos el mazo no es un mazo agresivo no es un mazo de criaturas es un mazo de control vale que se entre en la cabeza lo digo siempre monoblutenpo es un mazo de control como controla controla con counters que counters llevo yo que cuáles creo que son los más adecuados hechizo fallido llevo una copia para apoyar los cuatro horas dar el hechizo que es seguramente el mejor counter del mazo este de aquí te permite hacer jugadas de primer turno bicho segundo turno curiosidad y proteger el bicho con el horadar el hechizo ya empieza a robar cartas extra y a ganar la partida a partir de ahí no cuatro copias de aplacar cuatro copias de negación elevada son suficientes pero es que es pagar dos más sí sí bueno pues al principio de la partida el aplacar es perfecto a media partida la negación elevada es perfecta y no va a haber partida avanzada porque bueno y aún así puedes acabar robando tanto con este mazo que acabas tirando dos aplacar a la vez o cosas así y dejar counter hard counter para criaturas el capturar la esencia y el hechizo fallido para instantáneos y conjuros o sea que por lo demás que no comentado la carta estrella del mazo es la curiosidad llegamos cuatro curiosidad la clásica la antigua la de toda la vida que es esta de aquí la curiosidad obsesiva que da más uno más uno pero si no atacas se muere y los dos pulpos corre mares que son las completan las 10 curiosidades en total que lleva el mazo el mazo para mí es divertidísimo es muy frustrante para el rival entiendo que haya gente que lo odie porque es que es muy frustrante es que juegas bicho bicho curiosidad y a partir de ahí counter 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 no dejas jugar al rival y eso lógicamente no es bonito pero para mí es divertido partidas que suele dar el mazo de remontadas increíbles de control increíble partidas que acaban en el primer minuto porque el rival eso lo que os digo bicho de primer turno curiosidad de segundo turno y proteges con horadar el hechizo y ya a partir de ahí el rival sabe que está robando dos o tres o cuatro cartas por turno y que tienes en mano dos tres o cuatro o cinco counters y que no va a entrar nada de lo que luego y se rinde automáticamente lo cual es divertidísimo bueno pues no me enrollo más os dejo con las partidas bueno rojo negro vamos a ver si no nos mata la sirena y buenas estar en ventus y qué tal bienvenido llegaste no si no he jugado casi soy con platino no jugado prácticamente nada con esta cuenta bueno ni con esta cuenta ni con ninguna llevo todavía el mes de junio está siendo más relajadito de tomar gas como ya me clasifique el mes pasado para lo del clasificatorio este del cualifier vamos del siguiente protour la verdad es que tampoco tengo un interés loquísimo en jugar este este torneo o sea este en esta ocasión no voy a jugar teramandra ahora porque prefiero disponer de la placar por si juega el gigante es que el gigante es un problema un bicho que pega de cuatro en el tercer turno contra este mazo buff se hace muy cuesta arriba a ver antaño amaba el jeskai y en histórico no sé me dejó mal sabor de boca sólo ver eso claro es que es eso parecía que era un torneo ideal para para que histórico diese buena imagen y nada darth berber buenas noches gracias por ese follow bienvenido y al final ya digo que yo creo que todos nos quedamos un poco con esto que contra estar también es que esto es agresivo o sea los bichos agresivos son lo peor que te puede ocurrir voy a jugar esta sirna de amatormentas y al final de su turno si acaso le coloco el pulpo vamos a ver qué es lo que hace él no si me he relajado un poco al final de este mes me he relajado un poco porque digo si ya estoy clasificado y además como que a ver yo soy una persona que no me voy a estresar no voy a intentar obligar a nada que no me apetece si no me apetece jugar mucho ranking de este mes pues no juego mucho ranking o sea para mí magic es ocio para mi magic o la madre mía para mí magic es simplemente una forma de divertirme de pasarlo bien entonces hago lo que me apetece lo que hace que me lo pase bien simplemente que hacemos contra esto ahora a ver se puede subir a la mano tenemos dos ladroncelos atrevidos y se puede hecho un bloquear durante algunas veces al menos no pero esto está complicado esto va a estar complicado aguantar lo suficiente como para que no nos mate el regisaurio la verdad es que el rival ha jugado un par de cartas ha jugado un par de cartas raras como son el carnicero de la horda del terror y el regisaurio putrido raras en el sentido de que inesperadas inesperadas diríamos voy a meterle todo son dos cartas que tres cartas en total que robamos al menos vendrá una tierra y un counter y si no pues perdemos o sea si no tenemos una tierra y un counter pues pero mira ya tenemos el counter ya tenemos la tierra perfecto entonces este turno nos protegemos nos protegemos totalmente vale simplemente counter para si nos va a matar el bicho lo protegemos lo salvamos y ya en el siguiente turno o sea nos ganamos un ataque de 7 pero en el siguiente turno podemos jugar bloqueadores podemos jugar dos bloqueadores y quedarnos enderezados pensad que vamos a robar cuatro cartas por turno y muy buenas se creen don mitongo bienvenido también rafa toy por cierto buenas noches víctor arras qué tal bienvenido un saludo a todos los que estáis entrando el directo muchas gracias por estar ahí como siempre gracias por el apoyo y bueno vamos a vamos a jugar un poco contra corriente he elegido jugar mono blue tempo por una sencilla razón si la gente va a estar jugando de sky de turnos o de sky de control una gran elección sería estar de aquí no vale creo creo que no podemos permitirnos que meta otro bicho gordo en mesa así que lo vamos a contrarrestar con el aplacar y le queda un mana rojo lo he hecho es decir con un mana rojo no puede hacernos nada un 4-4 en principio con ese mazo salvo que ahora haga pantano reclamar al primogénito no sé no creo que vaya a ocurrir eso es empezó en la partida no es salió el primero es decir es su quinto turno si efectivamente madre mía que juega la tierra vale 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 la ha jugado pero no ha hecho nada así que estamos bien y ahora ya a partir de aquí podemos chumbloquear con los bichillos tiene sólo dos cartas en mano cada turno se va a descartar una carta más con el regisario y es una de las cosas de mono blue tempo que más me gustan que es un mazo que dices cómo has podido salir de esta vamos a intentar salir de esta por cierto este bicho crece tenemos dos a ver de momento tenemos solamente dos instantáneos y conjuros en el cementerio pero va a ser fácil que podamos hacerlo crecer él se tiene que descartar la carta por turno antes se descartó otro regisario y tenemos un par de contercitos hey rafa to ya sólo 540 puntos de basta bueno en la buena nacho buenas noches bienvenido también por ejemplo este hay que dejarlo entrar no me importa es ventaja de cartas para él lo puedo aprovechar pero bueno este ataque me lo voy a comer completo yo creo bajamos a 5 lo cual es peligroso pero voy a correr el riesgo voy a correr el riesgo para poder jugar el marinero espectral a la final de turno y además quedarme abierto con un counter ajajaja no amigo no eso no entra esto el siguiente turno creo que lo podemos hacer crecer no tiene tres hoy robamos otra tierra más vale ahora tenemos 6 de maná voy a guardar el marinero para chum bloquear vale y en la teramandra la dejo viva porque el siguiente turno somos letales entre la teramandra y el pulpo en principio no debe si sirvamos muchas más tierras a la mocha venga ya bueno vale está bien está bien porque al final hemos robado el segundo counter vale pues nada chum bloqueamos al regisario pútrido y contrarrestamos la carta que juegue es fácil no buenas mtg toras que tal bienvenido ducktales buenas noches también manu mor bienvenido lo colo también por aquí marcoriak muy buenas bienvenidos todos dice rural cuba que se encuentran muchos mazos de dequeo tan recomendables son yo no les veo yo tampoco los veo muy claros no son recomendables son mazos meme que bueno se pueden sacar un poquito de de partido de ellos pero nada del otro mundo eh no voy a ni voy a robar carta con el marinero espectral tenemos seis cartas en la mano bueno él no sabe que cuatro de ellas son islas salvo que esté viendo nuestro directo entonces contrarrestamos lo que sea que haga y luego ya nuestro turno pues con teramandra y el pulpo pulpo pegamos de nueve ah y encima era una tierra pobrecito y encima me lo dice no he querido robar por si acaso y de hecho esto que acabo de hacer es un error claro ahora que me doy cuenta hay acabo de cometer un error no quería activar la teramandra me quería haber quedado enderezado y en mi turno activarla espérate que no haya metido la pata porque es vale no no he tenido suerte a pesar del fallo bueno blue tempo gana muchas partidas jugando de esta manera te meten un pinazo 7-6 en mesa o cosas así y tú con calma dices no pasa nada tengo bloqueadores puede que tengamos suerte encontremos un bouncer para subirse a la mano y tal y esas cositas no mira un mazo de control que es metajuego metajuego es los mazos típicos que te sueles encontrar básicamente es decir los mazos más populares son lo que llamaríamos el metajuego de de un formato para entendernos aquí veis mucha gente habría metido curiosidades en mesa pero no tengo necesidad de meter una curiosidad en mesa yo creo ya veremos ahora qué hacemos no voy a meter también el marinero espectral aquí ya le estoy no tenemos contra en mano es decir le estoy ofreciendo un 2x1 si él nos tira una ira de dios aunque por otro lado o sea no lo podemos tomar con calma no 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 puedes forzar las curiosidades o sea el control mazo que se ve claramente que es de control y que te la va a acabar liando te va te va a tirar ilices de relámpagos ahí está la primera ilice de relámpagos la cual voy a contrarrestar simplemente para que para que no gane las tres vidas los marineros son muy buenos contra control porque ellos mismos te va a sobrar el maná al final de su turno probablemente y puedes dedicar ese maná a robar cartas extra no voy a jugar el segundo marinero espectral porque es una herramienta este marinero espectral aquí sí tendría que haber puesto quizás la primera curiosidad me ha dado miedo he sido un poco tonto me ha dado miedo jugar esta o sea hemos robado ya un counter nuestro primer counter de la partida me ha dado miedo jugar una curiosidad he sido demasiado precavido tendría que haber jugado la primera curiosidad al menos una y dejarme dos de mana enderezados para la negación elevada yo creo o un teferi yo creo que no podemos dejarle vivo el teferi se lo podríamos subir a la mano con el ladronzal atrevido de modo que le sacaríamos un poco de valor a la jugada el problema es que endereza las cartas igualmente al final del turno ¿veis? aquí yo creo que estoy forzado un poco a hacer esto vale, ahora ya sí, venga ya vamos a por ello o sea ya me he robado otro counter justo a continuación vamos a meter la primera curiosidad en mesa robamos un par de cartas vale, el ansamon es bueno en este mazo ¿por qué? porque el ansamon te permite no solamente subir las criaturas del rival sino las tuyas propias si no tuviese más bichos a veces te ocurre llevas 12 criaturas en este mazo si te matan las criaturas necesitas a veces tener que salvar alguna de ellas vale, ira de dios que vamos a intentar contrarrestar la hemos contrarrestado y quizás deberíamos meter más curiosidades en algún momento arriesgar un poquillo más oye, robamos un aplacar venga, va, perfecto ahora ya tiene 6 de mana nuestros counters se vuelven mucho peores cuando el rival tiene 6 de mana buenas Daniel Bapa buenas Rodman ¿qué tal? bienvenidos ¿no hace nada? le intentamos meter un poquito más de presión voy a meter un segundo bicho a ver qué ocurre le voy a meter la curiosidad obsesiva al otro vamos a robar 2 cartas pegamos de 4 por cierto lo cual significa que en 3 ataques podríamos llegar a ganar la partida aquí seguramente aquí seguramente vayamos a a sufrir una ira de dios bastante, bastante dolorosa para nosotros pero tampoco es tan grave porque tenemos 8 cartas en mano o sea, 7 cartas en mano perdón y podría si él tira una ira de dios yo voy a intentar tirar al placar pero poder de Mythix a la ira de dios y a continuación juega la ira de dios lo cual no podemos evitar así que le vamos a dejar que la juegue con el poder de Mythix queda exiliada el poder de Mythix también y entonces si tiene una elice de relámpagos nos la puede liar pero voy a correr el riesgo voy a meter el ladrón 0 atrevida a final de turno que pega de 3 en 3 directamente le quedan 8 de vida vamos a ver si no tiene elice si tiene elice y nos lo mata pues bueno a tal, a lo mejor tiene un counter vale, está bien ese counter gastado ahí nos lo podemos no es lo más grave del mundo al final si lo pensáis tampoco él no ha jugado nada ha jugado un elice de relámpagos un teferi ira de dios poder de Mythix y un se veía venir ahora no juega prácticamente nada realmente ya, metemos el pulpo el pulpo es lo que decía es una carta doble te sirve de criatura y de curiosidad a la vez ese ya sí que no entra mecatitán torrencial venga, pues tocad madera lo vamos a necesitar hay que robar al menos al menos un buen counter pero preferiría 2 robamos 3 cartas extras lo que sí le echo de menos a este mazo siempre es un hard counter no, va, bien, bien, bien hemos robado 2 counters y le quedan 6 de vida teferi teferi no con aplacar además, eso duele este es justo el emparajamiento con el que yo estaba soñando enfrentamientos de jeskai de control jeskai turnos que es como yo creo que no merece la pena los refugios anónimos en este mazo creo creo que no merece la pena correr el riesgo de que te falte un mana color o azul para poder jugar los es que muchas veces este mazo juega 2, 3 hechizos en el mismo turno son los turnos clave que marcan la diferencia marcan mucho 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 la diferencia aquí me voy a arriesgar con la curiosidad yo creo el hechizo fallido el hechizo fallido me da bastante confianza pero no lo voy a hacer no voy a hacer el aplacar si fuese un si fuese un horadar el hechizo si esto fuese horadar el hechizo sí lo habría hecho pero azul blanca si es de control mira y me robo justo un horadar el hechizo si es azul blanca de control puede ser que lleve puede ser que lleve el artefacto o el encantamiento que mata criaturas a veces veis que es muy fácil ganar partidas contra los mazos azul blancos de control azul blanca jeskai azorius los mazos de combo el hechizo fallido creo que ahora mismo por cierto hechizo fallido creo que es mucho mejor que antes cuarta partida que jugamos cuarta partida que no salimos me tienen hackeado o sea es evidente que cada vez que digo algo del juego el juego no o sea me hunde o sea me hunde en o sea solo decir que el winrate de quien no sale es notablemente más bajo del winrate del que si sale o sea es como que ya el juego me está predisponiendo a la derrota asmira mtg buenas noches juanitrus buenas noches creo que no te había dicho nada no sé alguien había preguntado por ahí es que he perdido el hilo nos duele la espiral de crecimiento porque si es una es una simic ramp nuestros hechizos de contra que es esto es que estoy por dejárselo entrar o sea no me parece que sea una una gran carta y profetiza ¿qué hacemos? no sé si meter el pulpo o dos dos marineros espectrales ahora nada tendría que haber metido el pulpo ya me he arrepentido me he arrepentido en cuanto lo he lanzado el primero me he arrepentido menos mal que hemos robado este hechizo fallido que va a ser bueno ya veréis tierra que mal que mal lo he hecho mal lo he hecho mal tenía que jugar el pulpo porque ya nos permitía robar una carta extra adicional hombre también de esta manera pegamos más pegamos tres en lugar de dos pero no es justificante ya digo que no es un mazo agro tienes que pensar siempre que puedas en la ventaja de cartas así que ha sido un pequeño error por mis partes sinceramente bueno no estamos mal contra una cynic ramp llevar a lobos es lo único que podría valerle pero o sea tampoco le iba a valer de mucho claro transferir obviamente no no me dije que tiene una vale no no tiene otro counter vale sabemos que tiene una tierra en mano porque lo está activando con Simón vale tiene una carta en mano nada más otra profetizada que no sabemos que puede ser y tiene seis de maná o sea esta carta se hace peor cada vez lógicamente ¿no? siete de maná vamos a ver también le podríamos haber puesto la curiosidad a un marinero espectral quizás habría sido más inteligente ¿no? no estoy muy bueno estoy jugando no estoy jugando mal del todo el mazo pero desde luego lo podría estar jugando mejor ¿no? mi ma ¡ey! en pie ¡ey! me estoy estoy desapareciendo como Marty McFly me acabo de fijar me desaparece la cabeza creo que lo he corregido un poquito creo que lo corregí un poquito ahora ¿dónde estamos? en el turno del rival ¿no? me he distraído mirando eso streamriders batalla en cuanto acabamos esta partida la jugamos creo que voy a meter un pulpo al final del turno me la juego a ver qué cosa a velocidad instantánea puede hacer él un counter vale pues no tiene cartas en mano o sea que ha perdido vamos básicamente y robamos otro hora de darle hechizo o sea tenemos dos counters en mano más la carta extra que robamos vamos pegando de tres en tres a ver ojo que aún nos queda un rato para ganar esta partida a ver si robamos tierra para tener cuatro y poder hacer ahí está perfecto poder hacer teramandra este turno en negación elevada y ahora dar el hechizo vale roba carta con Simón has robado dos ah roba dos porque controla ocho tierras la teramandra es letal no cinco y tres ocho sí somos letales en el siguiente ataque por cierto tenemos que jugar los dos counters vale para ser letales pero es letal hey buenas noches que tal bienvenido madre mía nada prefiero contrarrestarlo ojo y si metemos también este bicho nada vamos a contrarrestarlo y ahora ahora dar el hechizo a su contrahechizo que tendrá en mano supongo o algo tendrá efectivamente un lapsus que no y le queda un mana más si justo tiene otra hora dar el hechizo os imagináis no, no lo tiene nada, perfecto pegamos de ocho contra la mandra ah, tenemos que robar tierra, ¿no? para pegar de ocho contra ahí está ahora ya sí salvo que tenga un ansamon si tiene una anular invocación ganaría un turno extra de vida el rival no me digas que tenemos un ansamon vale, vale, vale bueno, bienvenidos al mundo de la Monoblutempo cuatro partidas cuatro partidas que no hemos salido ninguna de las cuatro cuatro victorias igualmente con la Monoblutempo salimos salimos vamos a intentar aprovecharlo que yo creo que es la primera vez que salimos alguien dijo antes que había salido una pero es que yo creo que no creo que creo que ya no salí tenemos tres tierras pero a ver si nos robamos muchas más lo que nos falta es algún counter o sea, la mano no es buena esta mano no es buena pero no puedes hacer mulligan a todas las manos que no son buenas la mano no es buena pero es jugable vamos a ver qué es lo que juega vale vaya robo tiene es una Yeskai de control es el mejor robo posible horadar el hechizo es una Yeskai de control y lo que tiene es el hílice de relámpagos creo que ya hemos ganado esta partida ya hemos ganado la partida porque tenemos el horadar el hechizo contra la hílice de relámpagos y el aplacar contra la ira por ejemplo y ya vamos a robar cartas extras todos los turnos bueno, a ver si tuviese dos hílices de relámpagos seguidas y a Monchakai muy buenas noches qué tal bienvenido qué pasa Nin qué hago quizás merece la pena dejarlo entrar ese lapsus total lo vamos a robar justo a continuación y me quedo enderezado es que a ver no me puedo girar sabiendo que lo mismo nos tira un ahora un lo que sea vale o sea ha pagado dos vidas otra vez dos veces seguidas lo cual también le imprime esto un reloj bastante en su contra qué pasa Nina Monchakai bienvenido cómo estamos qué tal todo vamos a intentar otra vez es que además saliendo contra una Jeskai de control pues lo tiene muy mal claro lo malo es que pegamos solo de uno en uno son muchos turnos son 20 turnos los que tenemos que aguantar pero claro robando cuatro cartas por turno también es mucho precauciones poca con monoblum cómo tiene más tiempo a leerlo lo siento a verlo voy a intentar leer ahora me he gastado la hora de dar el hechizo y no estoy muy seguro de que haya sido lo correcto pero bueno ya está hecho ha sido exódez toda precaución toda precaución es poca con monoblum ese era el mensaje de exódez que no me da tiempo leerlo claro efectivamente justo toda precaución es poca hay que aprovechar soles habrá seis tinsoles que vamos a contrarrestar y eso nos ha acabado los hunters no, ya no te volvemos a tener otra vez es de control ¿no? y es que hay de control este es el emparejamiento precisamente por el cual he elegido jugar este mazo nos hemos robado unas pocas teramandras me han dicho a ver meto bichos en mesa porque con cuatro tierras lo máximo que nos puede ocurrir es que nos tire una ira de dios contra la ira de dios vamos surtidos entonces ahí este es el emparejamiento más fácil que te puede tocar que vas a ganar siempre todo el rato los mazos y es que hay de control o y es que hay de combo cosas de este estilo AlbertoCF buenas noches ¿qué tal? bienvenido ¡eh Irving! también muy buenas Irving me alegro de verte por aquí venga va ya hemos roto la racha cuatro derrotas seguidas hemos hecho al principio del directo no al principio no al principio hemos hecho cuatro victorias seguidas luego hemos pillado una mala racha de cuatro derrotas seguidas hemos salido y hemos ganado así que bien le ganas a todo lo que gana Agro si es el típico piedra papel tijera ¿no? de Magic tienes un poco de mazo en tus teramandras creo que nos han salido tres ¿no? no han sido ni siquiera cuatro teramandras si ayer falté Irving ayer llegué es que ayer volví volví a Madrid del pueblo y tuve problemas de tráfico llegué súper tarde y ya no ya no hice el directo salimos otra vez my name muchas gracias my name 003 muchas gracias por ese follow volvemos a salir nosotros dos veces seguidas creo que ya hemos diez partidas y hemos salido dos veces lo cual está bastante bien es por encima de la media no voy a jugar el pulpo tenemos cuatro con un tercer en mano tierra azul negra es una Grixis Grixis de control seguramente hago el pulpo para robar cartas extra y que me quite cualquiera de los cuatro conternos vale de hecho es posible que conceda al rival ahora después de ver esto porque él ya sabe que no va a entrar ninguno de sus hechizos en esta partida y Jesús que es muy curioso me hace la siguiente pregunta este fin de a Venus pueblo creo que sí creo que este fin de semana que viene me iré otra vez al pueblo al menos es el plan que tenemos Laura y yo si sales dos veces seguidas Magic te lo hará pagar totalmente nos quitó el aplacar ¿por qué el aplacar? voy a jugar a otra Terramandra así tenemos más presión en mesa ¿por qué nos ha quitado el aplacar que es sistemáticamente peor que la negación elevada? es lo que os he dicho es que no o sea él tendría que haberse rendido en cuanto hemos metido el pulpo en mesa y no se ha visto la mano él podría haberse rendido automáticamente no es mala mano hice fotos hice vídeos lo voy a buscar pero lo más bonito fue que en uno de los altares rupestres cuando llegué estuve mirándolo y tal estuve viéndolo y al cabo de un rato oigo un oigo un ahora os lo digo cuando lea esto y Mario Ronda muy buena noche Mario Ronda desde Canarias mingo ya terminé los globales me alegro enhorabuena ¿se aproba alguna? eso es lo importante porque terminar los globales no es suficiente au 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 por cierto bueno pues eso que estaba allí en el altar rupestre subí a la parte de arriba estaba haciendo fotos un vídeo mirándolo esas cositas ¿no? y de repente oigo oigo algo así como aaaah 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 y hago así digo ¿qué pasa? ¿qué pasa? y ahí de frente a 50 metros había dos ciervos dos ciervos en medio del campo allí a 50 metros de mí que yo no los había visto a ellos ellos no me habían visto a mí hombre a ver vamos suficientemente surtidos como para gastarnos un hechizo fallido en esa hélice de relámpagos o sea tenemos tantos contras en mano que no lo vamos a permitir y bueno me fui acercando poquito a poco me fui acercando poquito a poco a ellos y les conseguí hacer un vídeo y todo y las fotos a veces las encuentro pesadito ¿eh? ¿sabe lo que pasa? que es que el marinero espectral es muy importante contra él pero bueno vamos a dejar vamos a dejarle aquí algo entre ¿qué está jugando? negro, rojo, blanco, azul ¿pero qué está jugando este individuo? ah, Nimithet claro, Nimithet no había caído ¡eh! ¡ay! muchísimas gracias Exodez por esos 5 cofres de Secretler memes de Streamluts muchas gracias y mucha suerte con ellos se queda atascado en 3 tierras mazo de Nimithet que se queda atascado en 3 tierras claro me he dado cuenta de que es Nimithet por las 2 cartas multicolor a ver la hélice es normal el verso de ese materializador es menos normal creo que vamos a aplacar eso no sé si nos exhibimos a cualquier tipo de removal masivo o cualquier cosa que pueda ah, que estamos al final del turno bueno, después de esta partida Streamriders o le metemos otro bichejo más en mesa vamos a meter otro bichejo más en mesa que vamos metiendo presión tenemos muchos counters él no sabe lo que se le viene encima claro de counters ahora os enseño las fotos vale vale eso se va a comer un pues quizás un aplacar sea más inteligente sea más inteligente porque así el siguiente turno con 3 de mana puedo jugar estos dos hechizos al final no ha hecho falta pero bueno él no lo sabe pero ya ha perdido claro este mazo es otra pelita el dulce o sea el mazo de Nimicet es que es un regalito no te puede ganar prácticamente claro espérate venga lo voy a agarrar y al final del turno metemos al ladrón de tal manera que en dos ataques hemos ganado la partida se ha rendido tenemos la salida perfecta por cierto jugamos contra Mr. Poopy Bad Hole madre mía no lo estáis viendo vale pero el nombre del rival es Mr. Poopy Bad Hole es un nombre bastante reportable yo creo pero no lo vamos a reportar porque no somos rancios hay gente rancia que reporta esas cosas Mr. Poopy Bad Hole la verdad es que el nombre es gracioso les pusiste más rango ah o sea que cuando llegan a nivel 20 se pueden elegir varias cosas que guay a ver Luthor pregunta Domingo ¿me recomiendas este azul para empezar en histórico? por supuesto por supuesto ya no porque creo que sea un mazo bueno sino porque además es totalmente free to play y tenemos un mazo free to play a tu disposición que sabes que llega a mítico yo llego muchas veces fácilmente a mítico con este mazo por cierto tenemos la mejor salida posible que es marinero espectral al final del turno del rival enderezamos curiosidad sobre el marinero y lo protegemos con oradar el hechizo es la mejor salida posible del mazo y bueno Lord TC8 muchísimas gracias ya también 5 5 meses ni más ni menos ya de suscripción aquí al canal muchísimas gracias a ver que me dices me dices y seguimos otra más a seguir con Magic un placer muchísimas gracias a ver Matthew canjea la carta de la cabra streamer freaky muere sacrificado en una piedra sagrada podría haber ocurrido vale por cierto Lord TC8 a ver espérate antes que dice Jesús los ofendiditos nos están invadiendo es muy triste me ofenden Jesús eres un ofendidito bueno Lord TC8 te dejo un cofre de streamluts vale de la colección básica de regalo en tu cuenta como agradecimiento por esa sub aquí estoy dudando esto es siempre que juegas siempre que lances un aura se la voy a dejar viva este turno y el siguiente día se la subiremos a la mano vale aquí lo importante tengo un hora de hechizo por si hace falta está bien está genial es muy buena situación de partida esta para nosotros de hecho incluso no sé si jugar la sirena de matormentas creo que no por si acaso no vaya a ser que me tire justo un removal al marinero espectral pero la idea es en su siguiente turno le subimos a la mano la bailarina y luego se la contrarrestaremos al siguiente realmente es una partida bastante ventajosa para nosotros más uno más uno que podríamos contrarrestar si quisiéramos pero no lo vamos a hacer por si acaso ey Volk muy buenas noches Volk bienvenido que tal que sorpresa Antonio Santos buenas noches también por cierto que te acabo de ver por ahí Tania buenas noches ay perdón ¿veis lo que os decía? he acertado que es pura suerte que haya acertado vale pero he acertado digo no vayas es que robe un removal pensaba en el pacifismo y en sobre todo pensaba en el otro el que es parecido a un pacifismo vale además en el siguiente turno tenemos 4 de mana si el pega de 3 vale pero la cuestión es se lo subimos ya supongo a la mano casi rechazo se la voy a subir a la mano le puedo dejar robar y subirse la después a la mano ¿no? o subirse la en respuesta o sea va a robar una carta ¿vale? con lo que juegue pero le va a fastidiar más vamos a esperar y de hecho si tiene por ejemplo una bendición de carametra se la podemos contrarestar y le podemos fastidiar incluso más yo creo ¿no? claro efectivamente que le ponga más cosas se le va a subir a la mano yo creo que es un buen momento y bueno Matthew madre mía 20 cofres de la colección básica muchas gracias Matthew por esos 20 cofrazos de la colección básica de Stream Loots se agradece un montonazo muchísimas gracias y mucha suerte con ellos que te salgan muchos sustitos por cierto el directo de hoy dura 10 minutos más por cierto porque alguien no recuerdo quién fue quien gastó la carta de 10 minutos extras se la vamos a contrarestar que para eso son los counters vale veamos 5 de mana creo que merece la pena creo que merece la pena robar una carta más este turno y Matthew no me provoques que te largo 4 horas no me dejas eso algún día tendrá que ocurrir ¿verdad? pues vale perfecto hemos robado una placar tenemos una un oro de la hechizo y una placar que es suficiente le quedan 9 de vida esta ganada partida esto no lo juegan nunca ¿no? los mazos de auras esto es un poco extraño ¿verdad? es un poco extraño el místico del cielo estrellado este rival el Mr.PupyBatHole este Mr.PupyBatHole que lo he dicho mal Alvar no hay razón para dejarle entrar un 4-4 que puede ser peligroso ¿verdad? a lo mejor se da cuenta de que ha perdido de hecho somos letales creo sí, somos letales somos letales pegamos 3 y 5-8 y 1-9 sí, ¿no? hey, Christian Zendikar buenas noches bienvenido vale eso no nos importa no se ha dado cuenta de que ha perdido creo no voy a bloquear pero juego ya el marinero para que pase la prioridad lo antes posible pues ahí está fácil, fácil el pacifismo tampoco es común es verdad es verdad bueno salimos nosotros ¿vale? esto no ocurre todos los días me la voy a quedar no me gusta mucho esta mano o sea, básicamente no tenemos counters ¿vale? por eso no me gusta quizás tendría que haber hecho Siren a Dama Tormentas nah está bien así hey, un counter y bueno Matthew, Domingo ¿hasta dónde se lavan la cara los calvos? hasta el culo donde acaba la que es todo y todo y es lo mismo lo mismo hasta abajo hasta abajo hasta abajo en el culo ya empieza otra vez el pelo y ahí ya parás es tentador jugar aquí la curiosidad obsesiva y Volk canje la carta del posadero de extremo duro Matthew te dedico la siguiente carta necesitarás la próxima ronda y Volk juega la OTR oh boom que chungo es Volk como te ha hecho ahí el desplante vale realmente es un buen emparajamiento para nosotros este lo que pasa es que nos faltan counters eso es lo malo es un emparajamiento favorable para nosotros como digo pero tenemos que robar counters vale ya está ya con dos counters en mano ya lo veo todo mucho más claro ahora ya robamos dos cartas por turno creo que es una de estas de Plainswalkers probablemente no puedo jugar es mejor quedarse enderezado no jugamos el pulpo necesitamos el mana para tirar los counters de hecho a ver si robamos tierra vamos a jugar una sirenita doma tormentas y ahora haremos counter al carn que va a jugar no menos mal menos mal que al menos salvamos la tramanda y Matthew canjea la carta de la cabra cierra la bocaza Volk a ver si este domingo te comes un chisering lo ha hecho bien el rival yo creo que ha jugado en torno en torno a a que jugábamos bichos de coste 1 y ha estado ha estado hábil como tenga otra zona de explosión pero nosotros hemos tenido suerte de tener un pulpo en mano ay nos rompió la curiosidad no me he dado cuenta esta curiosidad la tenía en mano creo que sí sí claro que la no la he robado Jesús te mando una infrecuente firmada a tu casa bueno Jesús bueno a ti no te la voy a mandar a ti te la daré en persona infre firmada para Jesús vale te mandaré una infrecuente firmada Jesús muchas gracias por todos los cofres de Stringnuts y por todo enhorabuena por la cartaza le pongo las curiosidades bueno la verdad es que igual si es que con la tierra de antes nos rompía nos rompió hasta las curiosidades claro bueno por ahí da noche de vida por cierto la Teramandra ahí nos queda mucho para hincharla a ver que os leo un poquito en el chat que me he perdido peregrino incansable oh mira que robo al pulpete ¿qué hacemos? robamos otra carta más ¿no? se va a poner este pegamos de 5 se queda a 3 haga lo que haga hemos ganado porque teníamos incluso un ladronzelo para jugar al final de su turno y pegar de 3 y ganar la partida ¿no? vale dos mulligans ha hecho ya el rival por favor que ganamos una partida y encima salimos y la mano es buena ojo la mano es buena pero tenemos un único bicho si nos matan la sirena si nos matan la sirena ya no es tan buena la mano y no tenemos counters bueno si esto pero no es lo mismo vale ha hecho un bosque me la voy a jugar pero como un psicopata aquí jacobw25 jacobw25 muchas gracias por ese follow bienvenido me la juego completamente porque como ha jugado un bosque de primer turno lo mismo es un mazo de elfos no sé pero como haga montaña choque y me mate esto ahora me corto las venas claro me la he jugado esto no lo hagáis en casa verde blanco vale hemos acertado hemos acertado bueno entre comillas ojo creo que se lo voy a subir a la mano se lo voy a subir a la mano porque nos va a chun bloquear seguro para evitar que robemos 3 cartas lo que pasa es que al subirse a la mano me he girado y nos lo va a volver a jugar bueno no pasa nada si hace un chun bloqueo con la valquiria joven espérate como haga fantasma de la ruina no debería vale valquiria la he liado la he liado no tendría que haberse subido a la mano me he equivocado me he equivocado yo solo me he equivocado yo solo me he montado yo la película he hecho he hecho lo peor que podía hacer subirle este a la mano y girarme completamente es que me he equivocado me he equivocado porque pensé que tenía dos islas enderezadas cuando lo he subido con el lance para que lo explico vale para que lo sepáis cuando le he subido a la mano la valquiria justa yo he contado con que tenía dos islas enderezadas para poder contrarestarle a algún bicho que jugase después a continuación voy a seguir contraestando yo creo es que tenemos tantos counters nos quitamos un bloqueador de en medio es un chun blocker se lo quitamos y ya está a ver si bloquea yo creo que tiene que bloquear ha hecho murigan a 5 él también mentora del conclave vale no hace falta que tiremos a la basura un counter innecesariamente valquiria joven se la voy a contrarrestar porque tenemos otro él solamente le queda de una carta de mano tenemos otro counter y vamos a robar cuatro cartas por turno ya está hecho ¿qué es esto? o sea ¿por qué esta gente jugando casi ya en diamante con mazos tan malos una verde blanca de ángeles con mentora del conclave y danzas doradas es rarísimo es una mezcla es como mínimo una mezcla rarísima de hecho somos letales en el siguiente turno con la teramandra una selesnia ángeles con mentora del conclave que no tiene sentido bueno sí las valquirias jóvenes ponen el doble de contadores bueno ponen un contador extra cada vez que entra un ángel pero no te dan tampoco mucho sentido el mercado en español es muy pequeño y en inglés el mercado es mucho más grande pero claro en inglés hay mucha más competencia yo creo que no tendría ninguna posibilidad haciendo yo en inglés no podría ser igual de natural ni nada no me saldría bien no me lo planteo o sea lo probé una vez a ver cómo podía llegar a hacerlo en inglés y eso pero es que perdería toda la gracia al asunto ruralcuba aposté que perdías llámame gafe gafe he perdido por tu culpa por tu apuesta bueno vale es ragdos y no tiene mana rojo nos va a quitar la curiosidad no tiene mana rojo allí va también ah vale reclamado el primogénito vale es una ragdos sacrifice y Jesús con buen inglés te comías al croquetas estoy seguro no tiene mana rojo me la juego atacamos o sea le metemos el pulpo y atacamos es que tampoco tenemos nada no tiene rojo seguro que no tiene rojo casi seguro que no tiene rojo me la voy a jugar vale venga va nos la jugamos realmente si lo pensáis no perdemos bueno perdemos una carta creo nos hace el 2x1 si nos mata esto 2x1 pero hemos robado carta con el pulpo entonces en el fondo tampoco has perdido tanto ha robado el rojo lo ha robado o lo tenía en mano el rojo y me he flipado no tendría que haberlo hecho la verdad no sé yo si esta carta este es muy peligroso pero nos lo ha colado no pasa nada no pasa nada porque nosotros nos va a quitar nos va a quitar la curiosidad nos va a quitar la curiosidad con esta inquisición de Kozilek una lástima bueno vamos a ver cuántos más instantáneos y conjuros juega porque de eso va a depender la partida si no juega más podríamos ganar la partida de la carrera a ver estamos en mi mantenimiento que se ha parado la prioridad vale nos lo ha puesto fácil vale ya tiene otro bicho más por cierto este juego quiere funcionar bien en algún momento sigue sin funcionar bien lo de arrastra la carta sobre el tres o cuatro veces tiene que tirarla para que al final cogiese la carta del juego ahora ya pega de cuatro un buen robo nos la jugamos ¿no? no tenemos nada que perder ya a estas alturas otra curiosidad más otra curiosidad más sí podría en el turno anterior podría haberle tirado una placar a la a la inquisición de Kozilek pero ¿para qué? ¿qué ganaba haciendo eso? o sea no ganaba nada haciendo eso yo lo que he hecho es jugar el ladroncelo atrevido a ver si el rival cometía el error de no quitarnos aquella curiosidad pero nos la quitó es posible que ganemos esta partida todavía ¿eh? tenemos que robar un bloqueador ahí está y una tierra por cierto tierra y bloqueador hemos robado estamos bastante bien ahora mismo ahora ya le impedimos atacar con el apiromante joven ¿no? y vamos ganando en la carrera de vidas le quedan siete nada más proveedor al suturador ¿vale? de hecho incluso un croxa desde la mano que se lo podemos dejar entrar y me descarto yo creo que sí me descarto el hechizo fallido que no es muy bueno contra él no perdemos tres vidas y nos quedamos con el counter anda mira se ha equivocado atacado con el apiromante pues ahora sí que pierde tenemos que robar otro bloqueador más para estar seguros oh un ensamón tampoco está nada mal ensamón le mata uno de los bichillos y luego además la negación elevada para contrastarle el croxa porque él va a jugar croxa lo sabéis verdad va a jugar croxa creo que hemos ganado alguien puso hace un rato creo que hace cinco minutos ya te ganó ¿no? Rafa Toy ha puesto hace cinco minutos creo que ya perdimos de eso hace cinco minutos reclamar al primogénito él no ha robado el segundo mana rojo lo cual claro le ha perjudicado bastante me ha pagado dos más quizás tendría que haber tirado primero esta ¿verdad? la de paga cuatro más le quito uno de los tokens para que pegue menos nos quedan nueve bajamos a seis aquí se queda uno de vida todavía no, no más tierras no por favor ¿y ahora qué hacemos? aunque juegue el croxa que haga montaña croxa la última carta es su mano es un pirmante joven hemos ganado hey buenas noches Javier serra 12 ¿qué tal? bienvenido ¿cómo estamos? estoy muy contento porque esta es la típica partida en la que alguien del chat dice ya te gano ya te gano y acabo ganando yo porque este mazo este mazo tiene estas cosas la mejor mano posible de este mazo porque juegas al final del turno del rival el marinero y en tu turno curiosidad y la proteges con horadar el hechizo es la salida perfecta no hay mejor salida no hay mejor salida para este mazo es la mejor posible salida y Jesús canjea la carta de añadir otros 10 minutos más al directo no me hagas esto Jesús te voy bueno voy a hacerlo a final de su turno para que no sepa de qué va el mazo el salón te ha visto una isla no se puede imaginar la que se le viene encima rojo negro otra vez super incomplicado como acabáis de ver a Inquisición de Cozilek que asco nos fastidia toda toda la estrategia y Jesús canjea la carta del posado del extremo duro esos 10 minutos para el mazo de regalo ok lo que tú digas me acaba de fastidiar toda la estrategia toda la estrategia le voy a dejar que me vaya a la mano o sea por si nos quita a ver qué es lo que hace yo al final de turno voy a jugar al marinero eso seguro bueno si nos lo quita el marinero claro cucaracha no cuchara enfurecida dice se vino en 24 horas pues sería sorprendente que se viniese hoy en 24 horas tiene que quitar la curiosidad la curiosidad es la carta que tiene que quitar si no quita la curiosidad nos ha quitado el bicho me pilla un poquito por sorpresa vamos a hacer doble criatura es una Rack 2 Sacrifice lo peor que puede ocurrir es que haga arcanista si hace arcanista hemos perdido pero si no hace arcanista deberíamos poder ganar esta partida de hecho muchas versiones de estos mazos no llevan arcanista de la hora del terror aunque esta que lleva incluso saqueo infiel quizás sí que lleva arcanista vamos a ver vamos a ver por donde sale esta partida se ha estado mucho rato pensando en la Inquisición y ahora ha estado mucho rato pensando esto y se ha descartado dos tierras gracias por ese follow bienvenido ya no voy a decir nada más a ver Rafato y cada vez que sale la carta de saqueo infiel mis ojos lloran sangre por el arte tan horrible es una carta que no debería existir en histórico es una carta que está prohibida que está prohibida en Modern o sea que tuvieron que prohibir en Modern porque es demasiado poderosa y en la sacas en histórico que pensabas que iba a pasar pues ha pasado lo que tenía que pasar claro la bruja es pesada pero bueno es lenta también le va a costar un tiempo empezar a sacarle partido le quedan 14 de vida a ver el pega de 3 nosotros pegamos de 3 pero eventualmente esta peramandra algún día pegará a 5 saqueo infiel sí relámpago no efectivamente no sé si contrastarlo con la sirena o con el horadar al hechizo voy a contrastarlo con el horadar al hechizo espero no arrepentirme de esta decisión más que nada para conservar 3 criaturas que siguen atacando solamente por eso tenemos que robar una tierra necesitamos la segunda tierra al menos para poder tirar negación elevada fijaos que tenemos 3 counters en mano que no estamos pudiendo jugar y no puedo jugar la curiosidad porque tenemos una única isla para activar la sirena de domatormentas y salvar alguno de estos bichos Ashiok no pueden hacer que su controlador busque en su biblioteca vale vale esa si la vamos a contrarestar espérate no veo las cartas lo que quiero contrarestar es esta no se ven abs se llamaba ¿cómo se llamaba la carta? la absolución ¿no? es lo que quiero contrarestar creo es que no me deja verlo bien creo que creo que contrarestar el counter ¿verdad? sí y contrarestar el counter perdón que me muero yo aquí solo son cosas de Magic Arena que no entiendo ¿qué ha hecho? ah vale que Ashiok quita cartas de una biblioteca no me lo puedo creer que hemos vuelto a no robar tierra no sé qué hacer me la voy a jugar él no tiene cartas en mano creo que merece la pena jugársela robamos dos cartas tiene que venir al menos una tierra ¿no? la carrera de vidas al final venga dame una tierra por favor pero si es que hemos robado 50.000 cartas y no nos ha salido la tierra a ver él está al top deck no tiene cartas en mano ¿vale? bueno es cierto que tiene dos saqueos infiel y un aferrarse al polvo o sea y 10 cartas en el cementerio la cuestión es que yo me tendría que descartar no sé si jugar la curiosidad obsesiva o subirle el token a la mano eh subir el token no sé nos hemos quedado atascados en dos tierras mira que hemos robado hemos robado como 5 cartas adicionales ¿no? o por ahí y no nos sale no nos acaba de salir ah con Assyok nuestras Teramandras siempre son pequeñas me acabo de fijar siempre van a ser pequeñas con Assyok ah es verdad me acabo de dar cuenta venga a ver si robamos una tierra está ganando algunas vidas extras con las plagas confiscar pensamientos no hay problema esa nos vale vale tiene un croxa y 17 cartas en el cementerio ¿robaré tierra? tenemos que robar tierra podríamos matar incluso Assyok nada pero vamos a intentar ganar la carrera de vidas tenemos que robar tierra 3 venga otras 3 cartas extras más que robamos tiene que venir al menos una tierra ¿no? sí menos mal y sí vale jugamos tierra de turno y no nos giramos nada más y me voy a descartar tenemos las 4 negaciones elevadas en mano me voy a descartar un pulpo no lo vamos a jugar lo que sirve a jugar el siguiente turno es posible que la sirena para hacer un chumbloqueo ah no esta tiene amenaza o sea para chumbloquear a la bruja tenemos que hacer doble hechizo y bueno Castillo muchas muchas gracias se agradece un montonazo muchísimas gracias por esa raíz bienvenidos todo aquí en el parte de Castillo es un momento de la partida súper complicado creo que voy a salvar a la teramandra con el pulpo tiene una carta en mano tiene croxa en el cementerio pero no tiene el segundo rojo me la juego venga va salamos a esa teramandra con el pulpo a ver cuál es la última carta que le queda en la mano le queda una carta en mano esperemos que no sea muy buena salvamos el pulpo vale recibe dos daños más o aquí será jugado baja a cuatro matamos en dos ataques ah no pegamos de cuatro espérate que ha hecho pegamos de cuatro se ha suicidado el solo es eso posible y tenía el segundo mana rojo podría haber hecho croxa no entiendo nada la última carta de la mano tiene que ser un anticriaturas si no ha perdido ha perdido se ha liado yo creo que se ha equivocado se ha equivocado ha perdido más pitas de las que debía perder es una mano red voy a jugar al final del turno el marinero espectral al menos que no le pongamos en bandeja las kills vale no sé no entiendo una mano red que los dos primeros turnos no juega nada como haga ahora montaña trasgo portacadenas tercer turno no juega nada ¿a qué está jugando nuestro rival? no entiendo muy bien qué es lo que está pasando si hace trasgo portacadenas podemos contrarrestar la habilidad no hace objetivo ahí va espero que no haga trasgo portacadenas no, no habría no tiene trasgo portacadenas porque si lo tuvieses no habría tirado el rayo del hechicero y Jesús con la carta del posadero de extremo duro ibas a probar el mazo de regalo ¿qué mazo de regalo? ah, el mazo de regalo yo no iba a probar nada para empezar pero pensé que me ibas a pasar tú algún mazo o algo si ya lo he borrado ese mazo ya me he despistado quería haber contrarrestado el iluminario escenario le voy a contrarrestar el segundo iluminario escenario yo creo ahora que podemos ¿quieres que juegue ese segundo mazo, Jesús? o sea, es que no dijiste ese mazo me dijiste el mazo no sé qué pues pensaba que me ibas a pasar tú un mazo lo he borrado o sea, en cuanto le doy eso lo he borrado sí, sí jugar y fliquear no te vas a arrepentir si el juego gratis pruébalo y ya está es que el mazo lo he borrado ni siquiera podría jugarlo de todas maneras en cuanto lo he descargado o sea, en cuanto tenía el mazo lo he borrado o sea, no no tenía mucha intención de quedármelo para nada uy, no está abdequeamos un counter justo en este momento vale, pues hemos ganado contra una mono red que no ha jugado nada bueno, sí ha jugado tres iluminarias en el escenario pero los ha jugado muy tarde cuando ya nos daba igual bueno, buena noche se creen madre mía el mazo azul abre Jesús canjea la carta de Doraemon dice el juego nuevo de Magic está disponible desde APK Pure lo descargué ya esa es pirata ¿cómo se llama? APK Puré yo lo llamo APK Puré pone Puré bueno, acabamos de ver las partidas es un poco lo que os decía es un mazo que le va a tocar sufrir contra mazos agresivos se ríe de los mazos de combo y va muy bien contra los mazos de control realmente, ¿no? luego además para jugar Best of Free el banquillo ayuda incluso más tienes un montón de trucos contra criaturas como en Baco de Ratridone contra mazos de combo de compañía reunida con la jaula que va a tumbas va muy bien luego, ya digo en el banquillo con la Ráfaga de Eter por ejemplo te defiendes viendo los mazos rojos y verdes los mazos agresivos mono rojo y grul o sea, rojo y verde son casi tus peores problemas Ráfaga de Eter ayuda muchísimo y la disputa mística hace ya que tu emparejamiento contra control o contra combo pues ya sea ridículamente favorable hacia nosotros ¿no? como hemos estado comentando antes ya sabéis el vídeo debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado completo de este mazo exportar a la Magikeren el cual no he cambiado mucho últimamente lo llevo ya desde hace unos meses similar a lo mejor una copia más una copia menos de alguna carta como hechizo fallido en su momento jugaba 2 lo he bajado a 1 Captura la esencia y ha llegado a jugar 2 la he dejado en 1 no jugaba 2 en una invocación o no jugaba 2 ladronzuelos he ido haciendo algunos pequeños cambios modificaciones es la que yo juego ahora mismo yo creo que el metajuego de histórico está perfecto para jugar este mazo para llegar a mítico fácilmente con él y sobre todo sin gastar dinero free to play totalmente son todo comunes e infrecuentes excepto un par de raras y un par de míticas que de hecho podríais no jugarlas no llevarlas y el mazo iba a funcionar exactamente igual de bien así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego